En primer lugar, agradecer la presencia esta tarde en un lugar tan emblemático para la historia de Villena, como es Las Faldas del Castillo de la Atalaya, a todos los que os habéis acercado a compartir con nosotros este acto. Acto organizado por la Asociación Cultural de Amigos del Castillo Príncipe Don Juan Manuel, representado por su presidente Antonio Soriano, que por cuestiones de organización del acto lo tendremos más tarde con nosotros. El Ayuntamiento de Villena, representado por nuestro alcalde Francisco Javier Esquembre, el Museo Arqueológico de Villena, cuya directora Laura Hernández también nos acompaña esta tarde, y la sede universitaria de Villena de la Universidad de Alicante, que yo, María Ángeles Alonso, tengo el honor de representar. También con nosotros en la mesa nos acompaña Miguel, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Miguel Jover, y Mariano Ruiz Esquembre, bibliógrafo y gran conocedor de la figura de Don Juan Manuel y de su obra. Este acto tiene dos partes, que autodiferenciadas tienen un hilo conductor. En primer lugar, y a cargo de Miguel Jover, se realizará un alaudacio a Inocencio Galindo, un reconocimiento bien merecido de la figura de un villanero tristemente fallecido, que trabajó con Aínco en el estudio de la historia de Villena desde las bellas artes. Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, pero que se movió llevando el nombre de Villena por todos los ámbitos a pesar de su juventud. Prueba de ello es que en este acto nos acompañan representantes de la Universidad Politécnica de Valencia, compañeros y amigos de Inocencio, también de la Universidad de Alicante y de Murcia, y por supuesto del Campus de Bellas Artes de Altea, así como el director del Museo Arqueológico de Elda, que todos ellos se han hecho presentes por su circunidad cercanía a Inocencio. El acto seguirá con la presentación del documento de privilegio como príncipe de Villena concedido a don Juan Manuel por el rey Alfonso IV de Aragón. De todos es conocido la importancia de la Casa de los Manueles en nuestra historia. Y esta distinción lo pone de manifiesto, ya que era la máxima distinción y reconocimiento político del rey de la corona de Aragón a un noble vasallo. Por lo que este acto pone en valor nuestra historia y nos recuerdan la importancia de nuestros antepasados. Mariano Ruiz Esquembre hablará de la importancia de este privilegio y del documento regidivido por don Juan Manuel. Este documento se ha recogido en un políptico que incluye además la traducción al latín del mismo, realizada por Ángel Luis Prieto de Paula, catedrático de la Universidad de Alicante, al que le agradecemos su trabajo desinteresado. Y una interesante historia de la figura del príncipe don Juan Manuel, realizado por el propio Mariano Ruiz Esquembre. Este es el políptico que hemos realizado para este acto. Terminaremos el acto con la recreación histórica de la entrega del título del príncipe de Villena a don Juan Manuel por parte de Alfonso IV de Aragón. Para terminar esta presentación y antes de darle la palabra a Miguel Jover, me gustaría agradecer a todos aquellos que todavía no he nombrado pero que han hecho posible este acto. A la Fundación José María Soler, tenemos a Loli Fenor representándola a ella, a la Casa de la Cultura, al Foro Cultural el Sanlicornio y la Ermita de San José, que nos han traído los gigantes de don Juan Manuel y doña Costanza, a la Asociación de Vecinos del Raval y del Barrio de San Antón, además de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, León Soés, Arasanza Aromatics, La Botella de las Virtudes, Delfín Dupo, Comparsa de Moros Nuevos, Curtidor Soler García y Zapo Idita. Y una mención especial a Amalia, que es la persona que ha podido digitalizar todo el privilegio altergado y que esto pueda ver la luz. A continuación tiene la palabra Miguel Jover, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, para realizar la laudación a Inocencio Valendo. Buenas tardes a todos. Distinguidas autoridades, alcalde, queridos vecinos y amigos de Villena, familiares de Hino, su madre aquí presente, queridos amigos todos. Después de casi siete años, vuelvo a tener el honor de elogiar a nuestro gran amigo Hino, un elogio que nunca hubiera querido leer, un elogio de homenaje que entonces hice con una profunda tristeza y que hoy, transcurridos varios años, hago con serenidad y orgullo. Pues compruebo que no lo hemos olvidado, que sigue estando presente en nuestros pensamientos y también, por qué no decirlo, en nuestras vidas. Aunque fueron pocos los años que pude disfrutar de la amistad del profesor Galindo, pues le conocí tarde, fue una amistad profunda y verdadera. Inocencia nació en Villena en el año 1964, estudió Bellas Artes en Valencia y después de doctorarse desempeñó su labor docente e investigadora en el Departamento de Pintura de la Universidad Politécnica de Valencia. He dicho profesor, pero bien podría haber dicho maestro, como a él le gustaba que nos saludásemos, pues fue maestro en su vocación. Desempeñó su magisterio en el Politécnico, donde hemos sido compañeros de trabajo, él con sus pinturas y yo con mis peces. Pero lo que nos unía eran nuestras comunes aficiones, la esgrima, los castillos, la recreación histórica, la heráldicas. Le conocí una tarde en la sala del grima de la Universidad Politécnica de Valencia y a partir de entonces se creó una relación de complicidad mágica. Ambos éramos, digamos, los menos jóvenes del grupo, ambos profesores y ambos de Villena. Él prefería la verdadera destreza y yo la destreza vulgar, pero nuestros combates eran éticos. En la UPV desempeñó una fecunda labor docente e investigadora, dirigiendo tesis doctorales, organizando exposiciones y congresos y publicando artículos y libros como principios para estudiar el nobilísimo Real Arte de la Pintura, Atenía en el Campus, Images y Conocimiento, Tradición Artística e Innovación Tecnológica y uno de los últimos, Sancho García de Medina y el Arcedianato de Villena, del cual fue editor y en el que manifestaba su profundo amor por su pueblo, al que tanto trabajo dedicó. Muestra patente y perdurable de esta dedicación a Villena fue su colaboración en la reposición del desaparecido panel heráldico de la Iglesia Ciprestal de Santiago, labrado entre los siglos XV y principios del XVI y en el que aparecen los escudos de los reyes católicos y la familia Medina. Su impronta también quedó evidenciada en el nuevo diseño del escudo municipal de Villena, que gracias a sus investigaciones y buen hacer ha recuperado su diseño histórico y corrección heráldica. Esta afición por la heráldica hizo que ingresase en la Academia Valenciana de Genología Heráldica como académico correspondiente, teniendo un servidor el gran honor de ser su padrino, al igual que en su ingreso en la Jofradía del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Volviendo a Villena, fue director de los simposiums sobre política, fe y cultura en el racimiento y barroco levantino en los años 2009, 2010, 2011 y 2012. El pasado año, la Asociación Cultural del Castillo Príncipe Don Juan Manuel de Villena, de la que fue precursor el profesor Galindo Mateo, ha editado el último volumen de ponencias, cumpliendo así con una deuda moral. Hoy presentamos otro trabajo de nuestra asociación, el título de Príncipe de Villena. Estoy seguro que le hubiera encantado a él, y por eso no podía faltar nuestro recuerdo y homenaje. Hoy estamos aquí, varios componentes del grupo de recreación Tercio Viejo Alonso de Contreras, promovido por Hino, quien siempre nos acompaña en nuestras batallas y al que dedicamos siempre el primer brindis en las comidas tras las victorias. Por Hino. Fueron muchas las batallas en las que participamos, casi todas las ganamos, pero lo que más ganamos todos fuimos los que te conocimos, por tu eterna amistad. Allá donde participó, Inocencio dejó su impronta, pues su ilusión y afán de aportar, de estudiar, de enseñar, y por qué no decirlo de disfrutar, era evidente. Nos contagiaba a todos su pasión. Un servidor gustaba tanto de sus conferencias académicas, de los combates de esgrima y de las exhibiciones históricas, como de las conversaciones en las sobremesas de cafés, almuerzos y comidas, pues siempre aprendía de su gran humanismo y erupción. Recuerdo una noche en Alcemesí, en la que tras todo el día de actividades, desfiles, combates y batallas, cerábamos en el paseo. Y hablando de nuestra trasnochada indumentaria barroca, me comentó, Miguel, esta es nuestra auténtica vestimenta, el disfraz lo llevamos en el siglo XXI. ¿Cuánta razón tenía? Un 13 de diciembre te marchaste, un día triste sin duda. En mi caso era un día de alegría, pues es el aniversario de mi boda con Silvita. Ahora es un día de tristeza y alegría, como en la propia vida. Siempre te recordamos a ese día. Como citaba la alcaldesa de Villena en el prólogo del libro Sancho García de Medina y el acianato de Villena, breves son los días del hombre, pero su legado permanecerá siempre. Así, nosotros recordaremos por siempre tu legado y tu amistad, querido vino. Escribías en tu libro que por un raro azar del destino tenías tu cuerpo fuera de Villena. Ahora, por otro azar del destino, tu cuerpo estará en Villena hasta el fin de los días. Pero tu alma nos acompañará siempre a todos nosotros donde quiera que estemos y vayamos. Sobre todo cuando nos vistamos con esta inclementaria de verdad y nos colguemos una espada. Hasta siempre, maestro Inocencia. Aplausos. Aplausos. A continuación, nos adentramos en la segunda parte de este acto. que es la presentación del privilegio como príncipe de Villena a don Juan Manuel de la mano de Alfonso IV de Aragón. Tiene la palabra Mariano Ruiz Esquembre. Hola, buenas tardes. ¿Me oye? Buenas tardes a todos y bienvenidos. Al igual que el libro de las armas de don Juan Manuel es conocido como el de las tres razones, el documento que hoy presentamos obedece también a tres razones. Primero, porque soy de Villena. Segundo, porque me entusiasma la historia fundamentalmente de la Edad Media. Y tercero, porque tengo una debilidad tremenda por los libros, sobre todo manuscritos, códices, viñados y pergaminos generales medievales. Y estas circunstancias o estas razones se dan en el nombramiento de don Juan Manuel como príncipe de Villena. Un hecho que a mí siempre me llamó muchísimo la atención y que incomprensiblemente se ha tratado muy poco aquí en Villena, se le ha dado muy poca difusión. Por eso, para mí, se fue una alegría tremenda cuando al celebrar el Congreso Internacional sobre don Juan Manuel, el presidente de dicho Congreso, el catedrático y vicerrector de la Universidad de Alicante, don José Vicente Cabezuelo, nos regaló una magnífica conferencia sobre las relaciones entre don Juan Manuel y la Casa de Aragón, la Corona de Aragón. Y resaltando también el hecho de precisamente esta concesión. Es decir, quizá fuera el cénit de ese entendimiento o de esa astucia política, como queramos entenderlo, la concesión de este título. Y yo creo que el profesor Cabezuelo hizo un guiño a Villena porque el título de la conferencia que la sacó del propio texto del privilegio es en latín y es et nominatur de quetero principatus. Es decir, a partir de ahora será, se llamará principado. Esto desde luego yo entendí que era un guiño a Villena, ¿no? Y hay que resaltar este hecho por la sencilla razón de que este privilegio se concedió en 1333 y no sería hasta 1388, es decir, 55 años después, cuando un nieto de don Juan Manuel, Juan I de Castilla, instituyó el Principado de Asturias como privilegio para los herederos a la Corona de Castilla. Igualmente fue un vicinieto de don Juan Manuel, Fernando el de Antequera, que gracias al compromiso de Caspe y a la influencia de San Vicente Ferrer fue nombrado rey de la Corona de Aragón como Fernando I. Pues bien, este rey, Fernando I, en 1414 instituyó el Principado de Gerona, que hasta entonces y desde la época de Pedro IV, el ceremonioso, se venía dando el privilegio como ducado. Él consideró, Fernando I, consideró que era poca la distinción, puesto que el heredero tenía que estar por encima de toda la nobleza y de ahí que instituyera el Principado. También, y por último, Carlos III de Navarra, casado con otra nieta de don Juan Manuel, Leonor de Castilla, que era hermano de Juan I. Bueno, pues este Carlos III instituyó también el Principado de Viana en 1423 para su nieto, el futuro Carlos IV. Es decir, los tres principados que están asociados al heredero de la Corona del Reino de España son todos posteriores al Principado de Viena y todos creados para descendientes del Príncipe de Viena, don Juan Manuel. Para dar a conocer este documento, la idea inicial mía era hacer un tríptico para que figurara en primer lugar la reseña que Jerónimo de Zurita nos hace en los anales de la Corona de Aragón sobre este encuentro de don Juan Manuel con Alfonso IV, el benigno, y que Jerónimo de Zurita lo cita como afín, el encuentro entre don Juan Manuel y su afín el rey. Aquí hay que hacer la acepción de que afín en este sentido era pariente, puesto que Alfonso IV, el benigno, era hermano de la segunda mujer de don Juan Manuel, doña Costanza, que desde que se programó el matrimonio, se acordó del matrimonio, hasta que vino la menarquía, es decir, que se hizo mujer, estuvo viviendo tras los muros de este palacio, de este castillo. Entonces, ya digo, la primera parte sería esa cita histórica, en el centro estaría la traducción al castellano, puesto que el texto es en latín, y el tercer folio, por ambas caras, sería una semblanza de don Juan Manuel. Esto se cerraría y protegería como un elemento suelto, un documento suelto, la reproducción del documento que existe en el archivo de la corona de Aragón, donde se nos dice la distinción que se le entregó. Después de una serie de intentos fallidos por conseguirlo aquí en Villena, la copia del documento, ya no me quedó más remedio que en Madrid solicitarla a través de mi hija Rocío, nos pusimos en contacto con el archivo de la corona de Aragón para que nos facilitara ese documento, ¿no? Una copia. Para mí la sorpresa fue mayúscula cuando al cabo de una semana recibimos un fichero informático con 212 páginas por 106 folios, porque contenía el registro de los documentos emitidos por la Cancillería de la corona de Aragón entre diciembre de 1332 y enero de 1336. Y allí, por fin, en el folio 98 recto o anverso, figuraba el texto que evidentemente era la joya y la piedra angular de este trabajo que estaba haciendo y sobre todo de los títulos recibidos por don Juan Manuel. Pese a esa importancia allí y el valor de ese documento único, yo pensé que eso sería un pálido reflejo del documento que en realidad recibió en Castelfiabit el 7 de marzo de 1333 de manos del rey don Juan Manuel. Porque sería, como otros documentos que sí que tenemos constancia de ellos los conocemos, sería en pergamino, tendría una caligrafía mucho más solemne, sin duda alguna tendría orla, miniatura y por supuesto, como dice el propio texto, de él pendería un sello de plomo, aunque en el texto pone un botón de plomo. Entonces, cambié de idea, dijo ya no, pensé, no hago el tríptico y lo que voy a hacer es una recreación para que esté a la altura de la importancia de lo que se estaba concediendo, el privilegio que se estaba concediendo, así como el beneficiario del mismo, que como se dice en el texto, era pariente de los reyes de Castilla. Entonces, amplié el concepto. En vez de ser un tríptico, iba a ser un políptico, es decir, más de tres folios. Y así también ganaba una página para redondear la semblanza de don Juan Manuel. Entonces, comenzó un trabajo muy laborioso, pero lo pasé muy bien porque era buscar elementos que formaran esa ornamentación. Es decir, una miniatura que representara al rey, la firma del propio rey, una orla, sobre todo, que pudiera tener, como era preceptivo la mayoría de los documentos, el escudo de las barras de Aragón y como muchos de ellos, franqueado por dos ángeles. Entonces, mi labor ahí en ese sentido fue puramente manual. Es decir, hacer, imprimir una imagen, recortarla, pegarla, hacer fotocopias, hacer composiciones, cambiar y demás. Ya digo, no era nada difícil, pero sí era laborioso. Para mí, realmente, la dificultad mayor estaba en el texto en latín, puesto que en 1932 se publicó un libro por un catedrático de historia de la Universidad de Zaragoza, que se convirtió en el punto de referencia, el libro de referencia en la bibliografía sobre don Juan Manuel, que era Ángel García Soler. Este libro, o sea, este trabajo, él lo había escrito entre 1906 y 1908 y se lo había premiado la Real Academia de la Historia. Lo que pasa es que, por razones de tiempo, se publicó en 1932. Este libro que tenía, eran tres partes, una biografía de don Juan Manuel, un análisis crítico de su obra literaria y la parte más importante y más imprescindible era el corpus documental. Si el volumen tiene 716 o 718 páginas, 500 está dedicado a todo el documento. Por lo tanto, se convirtió, como digo, en la fuente donde fueron a beber todos historiadores e investigadores. De ahí, por ejemplo, don José María Soler tomó el texto que publicó en la relación de de Villena en 1575 de el privilegio de concesión del título de príncipe de Villena. Entonces, para mí la sorpresa fue cuando en un momento dado te enteras por una revista de la Universidad de Murcia que publicaron dos estudiantes, dos profesores sobre los títulos de don Juan Manuel. Y entonces, al hablar del príncipe don Juan Manuel, del título del príncipe don Juan Manuel, hacen referencia al libro de Jiménez Soler, sin embargo, dicen que dan el texto correcto, sin ninguna explicación más. Entonces, claro, a mí aquello me dejó fuera de juego, porque el que había servido de base para todo el mundo, parece ser que estaba mal y sin decir en dónde, si era transcripción, si faltaba algún párrafo, algo, en fin, yo ahí estaba completamente despistado, porque desde mi época de bachiller en latín y entonces lo estudió lamentablemente poco, no tenía ni idea. Y en esa situación es cuando mi querido amigo Ángel Luis Prieto de Paula, sabedor del trabajo que estaba haciendo y de todo lo que estaba organizando, se me brindó con la generosidad que me tenía acostumbrado a estudiar los dos textos, comprobarlo, el que proponían, para determinar dónde estaba el fallo, dónde se había producido ese error. Cuando me dio el texto, que consideraba correcto después de hacer, me imagino que correspondiente análisis de la estructura gramatical, literaria, histórica y demás, entonces me dijo que quizás, quizás el texto no fuera exactamente igual que el de conservar el archivo de la corona de Aragón. Yo, la verdad, me fijé de su buen criterio y además es que me facilitó una extraordinaria traducción al castellano. Por lo tanto, en ese sentido, el documento estaba cerrado. Cuando el políptico este estaba casi terminado, tuvimos una reunión en la sede universitaria con su directora, María Ángeles, Antonio Soriano, Ginés Pardo y yo. Y entonces, al ver el políptico, nos dijo María Ángeles que seguramente lo editaba la Universidad de Alicante y que, por lo tanto, teníamos que empezar a pensar en organizar un acto para la recreación de este título y presentar además este políptico en sociedad. Entonces, a partir de ese momento, cuando llegaba el momento que se tenía que imprimir, es cuando tuve que facilitar los ficheros iniciales que yo había utilizado, porque de fotocopia sobre fotocopia no se podía obtener una buena impresión para poder hacer el documento en sí. Y entonces, cuando tuve que facilitar todas esas imágenes y tal, para que, como has dicho antes, Amalia Soriano, la hija del presidente de la asociación, hiciera en digital lo que había hecho manual. Y entonces el resultado es el que van a ver, porque luego se les va a entregar a todos ustedes. Bien se ha dicho, el que esto se presente, se hace ahora, se hace en el marco más adecuado. Primero, porque estamos a los pies del castillo, que fue de don Juan Manuel. Y segundo, porque en una reunión que tuvimos Inocencio, Ginés y yo, nos animaba a que hiciéramos todo lo posible por vincular Villena con don Juan Manuel y a don Juan Manuel con Villena, porque de lo contrario, alguien se apropiaría del personaje. Y entonces yo le dije a Inocencio, hagámoslo, pero a través de los libros. Llenemos, es una forma de hablar, el castillo con libros, porque tapices, arcones, muebles, armaduras, pues tienen todos y no los diferencia. Pongamos los libros que él escribió y los que él pudo leer. A Inocencio le gustó tanto la idea que inmediatamente convocó una reunión con la persona que en ese momento estaba aquí montando el centro de visitantes de una empresa de alcohol. Lo reunimos con él para contarle, pero claro, el centro de visitantes no era el sitio más adecuado para exponer reproducciones de códices medievales. Pero, evidentemente, lo que quiero destacar es enseguida la reacción de Inocencio, porque había esa posibilidad de vincular y asociar Villena y don Juan Manuel a través de los libros. Por eso yo estoy convencido, y como ha dicho muy bien aquí nuestro amigo, que él estaría perfectamente de acuerdo con lo que hemos hecho hoy, porque sin duda colabora a identificar o asociar Villena con don Juan Manuel y a don Juan Manuel con Villena. Muchas gracias por su atención. Ha llegado el momento de la recreación histórica de esta entrega del título de príncipe de Villena a don Juan Manuel por el rey Alfonso IV. Su majestad, por favor, hágamotelo menor. Gracias. 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 Don Alfonso, hasta tu mira. Damas y caballeros debo agradecer su asistencia a este homenaje que fue nuestro amigo e inspiración para hacer muchas cosas que hemos hecho a nivel histórico Inocencio Galindo tenía la cualidad de sacar cosas que nosotros mismos no sabíamos que teníamos dentro y por eso empezó un proyecto de recreación histórica con nosotros que estaba convencido de que podría acercar la historia al gran público y por eso es el motivo que estamos aquí Mi nombre es Fernando Guantel, me permitan que durante esta exposición sea Sancho Jiménez de Lanclárez Merino Mayor de Don Juan Manuel de Villena El Merino, él es un experto en leyes que es el encargado de administrar los líos que puedan tener dentro de los territorios del señorío Muchas veces tenías que mediar entre los conflictos que había entre ciudades incluso se llegó a bueno, me encomendaron a administrar al reino de Murcia todos hemos conocido a Don Juan Manuel como escritor pero pocos como constructor de castillos y menos aún como político le llamaban el zorro plateado y estamos aquí para recordar el título que se le dio de príncipe que tenía gran importancia dentro de los territorios de la corona de Aragón el príncipe para la zona esta era el primus inter paris que quería decir el primero entre iguales eso luego con las dinastías castellanas ya pasó a ser de padres a hijos pero aquí se daba que si había varios señores el más importante era el que era el príncipe ¿cómo pudo ser a la vez Don Juan Manuel señor de Castilla y Píncipe en Valencia? la respuesta está en que la Edad Media no había era un tiempo de vasallos los vasallos tenían un acuerdo con el rey de mutua ayuda esto era el auxilio y el concilio primero era una ayuda sobre todo militar y el concilio más política a cambio de eso el vasallo recibía la protección del rey contra otras cosas también tampoco era hay hasta peticiones muy absurdas hoy para nosotros te podían obligar o a trabajar gratis o a asistir a un cumpleaños una cosa así o sea que era una cosa cuanto menos curiosa luego ya en el en el renacimiento ya se convierte en la época de los súbditos entonces ahí el rey sí que manda durante la Edad Media el rey está por un lado está a expensas más de sus vasallos que son siempre los nobles y la iglesia que tienen que pedir favores y dar la protección a cambio el contrato del señor y el vasallo se sellaba con un beso que se llamaba el osculum y uno podría tener los vasallos que quisiera porque podría tener ser vasallo del rey de Castilla y ser vasallo del rey de de Aragón y si había conflicto entre ellos él elegía con 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 qué lado se se quedaba el vasallaje limitaba mucho el poder sobre todo del rey de Aragón porque además tenía que jurar los fueros en los reinos correspondientes que formaban su corona y tengan esto en cuenta para ver lo que ahora voy a pedir a continuación estamos en la población de Castilla y el Fabín el 7 de marzo de 1333 dos ilustres personajes se reúnen para un fin por un lado tenemos a Alfonso IV rey de Aragón segundo de Valencia de Córcega de Cerdeña y conde de Barcelona y por el otro lado está don Juan Manuel de Villena Borgoña y Saboya señor de Villena Saks Yecla Ellín Chinchilla Almanza Tobarra Escalona Peñafiel Cuella Elche Cartagena Lorca Castillo de Garcimuñoz Alcocer Salmerón Valdoliva Salmenara y Adelantado Mayor del Reino de Murcia les dejo con ellos en los aquí reunidos en esta villa de Castelfavir para seguir adelante con el acuerdo que en el que ambos nos hemos comprometido Nos hemos comprometido y yo tanto como usted debemos de respetar las leyes que nos manda nuestro honor y nos manda Dios Respondedme antes a unas cuestiones que no dejan de intrigarme y que pudieran tener algún efecto sobre nuestro futuro acuerdo Decidme ¿Podría tener algún problema este acuerdo con el rey de Castilla Alfonso XI? ¿Problema? Problemas ya los tengo ¿O no se acuerda usted cuando mandó el rey castellano matar a su pariente Juan de Aro y a los nobles que iban con él? Y menos mal que gracias a mi contacto sobre la corona me enteré de lo que iba para mí pero también venía por mí ¿Estáis seguro de eso? Y tan seguro como que con sus artimañas se encerró a mi hija un año y me tocó declarar la guerra al rey de Castilla con mis mil caballeros que puse en marcha para poder para poder salvar a mi hija cosa que pasó un año después Yo también tuve algunas desavenencias con el rey de Castilla al solicitarle ayuda para una campaña contra Granada y negándomela puesto que recibía algunas rentas del reino nazarí Ah perdón Yo como adelantado o sea yo como adelantado de Murcia no se preocupe usted que si llegamos a un acuerdo bueno a un acuerdo que vamos a llegar le dejaré pasar por mi tierra para que llegue usted a Almería y desde allí poder conquistar lo que usted quiere En verdad hay que reconocer que sois un hábil negociador Recordad que el título que corresponde a este vasallaje solamente puede ser utilizado en el reino de Valencia como han aprobado los nobles valencianos Sí lo sé y espero que gracias a esto las riñas que hay entre la gente de Valencia y Castilla se unifiquen y podamos crear un comercio entre ellos Así sea que el título de príncipe os convierta en el nombre principal de todos los que hubieran en el reino de Valencia pero sólo una condición os impongo que no acuñéis moneda como en Cañabate desastroso para el rey de Castilla como ya le he contado el rey de Castilla me hizo lo que me hizo y lo de usted don Alfonso pero no sólo con gente y con armas se gana una guerra con el dinero también se puede llegar a hacer mucho mal a un reino cosa que no sucederá con usted Confío en vuestra palabra intentaré ser un buen señor pues vayamos pues a lo que hemos venido vayamos al compromiso yo don Juan Manuel de Villena Borgoña y Saboya hijo del infante don Manuel por la gracia de Dios señor de Villena Sax Yecla Ellín Chinchilla Almanza Tobarra Escalona Peñaciel Cuellar Elche Cartagena Lorca Castillo de Garcimulloz Alcocer Salmerón Valdeolivas Almenara Adelantado Mayor de Degro de Murcia juro cumplir con las normas de vasallaje comprometiéndome a ayudar con tropas y rentas si así lo pidiera mi señor así como aconsejar y apoyar a mi señor en lo que considerase necesario con la ayuda de Dios yo Alfonso IV rey de Aragón de Valencia de Córcega de Cerdeña y conde de Barcelona por la gracia de Dios me comprometo a cumplir con las normas de vasallaje ayudando a proteger las propiedades de mi vasallo ya sea esta con rentas o con tropas y salvaguardar los intereses de mi vasallo frente a otros señores con la ayuda de Dios siendo vasallo mío que soy de rey de muchos reinos desde el reino de Valencia os concedo el siguiente título nos que somos y valemos tanto como vos os hacemos príncipe entre los iguales con tal que guardéis nuestros fueros y libertades y si no no ahora sois el primus inter paris el primero entre iguales siendo conocidas todas vuestras posesiones como principado bueno así hemos intentado representar el nombramiento de Juan Manuel como príncipe de Villena esto ha sido una pequeña idea de un proceso mucho más complejo el destino de estos hombres estrechó sus lazos el 7 de marzo de 1333 al rey Alfonso moriría tres años después sin conseguir conquistar Granada y don Juan Manuel se retiraría al castillo de García Muñoz para dedicarse a la literatura consiguiendo el perdón del rey castellano y ayudándole a conquistar las jefías en 1340 solo me queda pedirles un aplauso para los recreadores que no estarían aquí de no ser por inocencia que era lindo que fue el que empezó esto y esperar que os haya gustado porque esta es nuestra historia y me la hacemos conocerla muchas gracias gracias Aplausos tomad mi príncipe el acuerdo que hemos sellado previamente lo celebramos con el ósculo como príncipe de Villena y don Juan Manuel entrego el título al Ayuntamiento de Villena para que coste que lo tenga para lo que haga bien primero brindaremos por Inocencio como siempre hacemos, por Hino por Hino y luego básicamente por don Juan Manuel, don Alfonso y por Villena y el título ahora podemos ahora sí buen caldo pues mira está fresco muchísimas gracias muy buenas tardes me dirijo ustedes como presidente de la asociación de la asociación cultural amigo del castillo príncipe de Juan Manuel de Villena autoridades políticas profesores de los colegios de Villena profesores universitarios rectores alcaldes corporación municipal pueblo de Villena muy buenas tardes como presidente de la asociación cultural amigo del castillo príncipe de Juan Manuel deciros que nos ha sido muy grato haber realizado este evento junto con la sede unidad de distancia de Villena y el muy listo ayuntamiento para el pueblo de Villena el homenaje a nuestro buen amigo Inocencio Alindo Mateo y la recreación del título príncipe de Villena y digo recreación porque como bien ha dicho Mariano Ruiz el título original desapareció pero queda el texto de lo que ocurrió ese día y de ahí ha podido Mariano recrear lo que fue el título desde la asociación que fue fundada en el año 2014 seguimos y seguiremos haciendo cosas por Villena recientemente hemos encuadernado las actas del tercer y cuarto simposium que se hizo en los años 2011 y 2012 y que nuestro buen amigo Ciencio Galindo dejó todo encaminado seguimos avanzando y próximamente verá a luz el libro de Sancho Medina que está en el horno y para 2020 el quinto simposium sobre Villena siglo XIV los Aragón de Villena y el primer marqués de Villena al surso Aragón que no fue Don Pacheco como muchos creen fue el primer cosa que debemos de ahí se lo tiramos de aquí o sea que como veis no paramos aquí sino que seguimos y seguimos y seguiremos les puedo asegurar que tenemos más cosas por hacer para Villena y poco a poco irán saliendo no me queda más que agradecer a las asociaciones que han colaborado el Saliconio la ermita de San José antiguo salesiano asociación de vecinos del barrio de San Antón Moro Nuevo Agrizán Aromatic León Soe Soler García Sapo y Dita Bodega Las Virtudes Delfín Grupo Fundación José María Soler La Casa de Cultura Museo Municipal y a los vecinos del Raval a estos últimos les digo desde aquí que aquí tienen un hombre del medievo que fue príncipe de Villena duque de Villena y que siguió las ferias que datan del año 1266 que inició su padre el infante don Manuel y le asidió su hijo don Juan hijo del infante don Manuel que así como así lo llamaban en algunos lugares donde gobernó desde aquí darle la gracias por su asistencia y muchas gracias a todos Antes de cerrar el acto me gustaría agradecer a los niños del colegio príncipe don Juan Manuel de Villena que han hecho una ofrenda ha habido un problema y no han subido al castillo pero antes de empezar el acto por eso hemos tardado un poquito estos niños han hecho una ofrenda a la Virgen del Castillo conocida como la Virgen de las Nieves así que podíamos darle un aplauso a los niños levantaros y ahora por favor todos los representantes estoy viendo por ejemplo el director del colegio el príncipe don Juan Manuel los representantes de los colegios institutos de la localidad hemos querido entregarles un libro del conde de Lucanor para que lo tengan como recuerdo y homenaje de este acto junto con uno de los políticos así que por favor si hay algún representante de algún colegio que venga a recogerlo queréis llevaros como recuerdo también de este acto uno de los políticos que hemos realizado ahora cuando terminemos podemos ¿dónde está Virtu y Agustina? están ahí para poderoslo dar y yo creo que con esto y deciros que luego tendremos un vino en la casa en la casa no en el bar sino en la casa arriba de los moros nuevos creo que tiene la palabra el señor alcalde de Villena Francisco Javier Esquempe Menor para que cierre este acto tan bonito y tan conmemorativo como ha sido el de hoy muchas gracias bueno yo creo que como se han dicho tantas cosas más que cerrarlo yo diría que lo dejamos abierto para que este nombre de Villena que tanto orgullo nos da y no por falsos chauvinismos sino por identidad por creencia por pertenencia pues que ese orgullo siga abierto y a los pies de esta fortaleza mediterránea que es y que somos pues sigamos con esa satisfacción vecinos vecinas gracias por estar presentes un saludo madre de inocencio familia de inocencio compañero de compañera de corporación representante de las sedes universitarias de la Universidad de Alicante y de la Universidad Politécnica de Valencia Mariano compañeros de mesa a todos un cordial saludo también los directores y representantes de los centros educativos creo que por no ser muy largo dos ideas principales se nos quedan como muy claras una es a mi juicio y espero compartirla la de esta implicación colectiva en este buen saber participativo de nuestra ciudad que hoy se expresa tanto en la asociación Príncipe Juan Manuel que tanto ha trabajado como en la implicación de las personas de asociaciones vecinales asociaciones culturales que han permitido este acto y que permiten que día a día el desarrollo de nuestra ciudad vaya adelante creo que es un ejemplo más de que esa implicación mutua permite permite hacer muralla este tapial y esta roca y estas esta fortaleza no está construida de una vez no está hecha por impresión en 3D sino que está hecha con un trabajo muy constante y creo que el tejido social y participativo de la ciudad de Villena así lo ofrece y una representación como esta en la que buscamos sentir la satisfacción sentir el orgullo de nuestra historia es un ejemplo más de ese hacer colectivo que como ciudad nos llena de orgullo y creo que la otra idea muy clara aquí y por eso decía antes lo del falso chauvinismo que creemos en Villena desde la identidad desde la pertenencia y desde el orgullo de ver esta historia esta tradición bien mantenida es que igual que 1333 1333 años antes con otros reinos años después con otros marquesados o estructuras de gobierno aquellas personas que nos antecedieron pensaron en lo mejor seguramente y tenemos grandes diferencias con su estilo con su forma con su manera de hacer pero si el principado era lo que el rey de Aragón creía que era lo que Juan Manuel necesitaba o la zona necesitaba para buscar esos mayores objetivos Villena lo tuvo y lo consiguió en este momento creo que quienes aquí estamos quienes participáis de todo el tejido social empresarial cultural político de la ciudad nos unimos a ese mismo a ese mismo mensaje ¿no? buscamos lo mejor lo más alto para nuestra ciudad solo que los criterios los valores son otros quizá en aquel momento pues el tema de la imposición de la autoridad ¿no? esa especie de prestigio incluso a veces de esa vanagloria que muchas veces hemos conocido estaba por encima hoy tal vez los bueno tal vez no confío que los valores de democracia de inclusión de participación de lucha por la justicia de respeto medioambiental estamos siempre lo hemos dicho en el principio Juan Manuel vería por ahí la laguna y las garzas los corzos toda esa caza toda esa agua que hoy nos esquilman y hoy tenemos mucho peor por esos principios de luchar por el bien común por la sostenibilidad por el medioambiente por garantizar el futuro a las nuevas generaciones enfrentando el cambio climático por favorecer la igualdad no solo entre ricos pobres sino entre hombre y mujer entre barrios entre zonas creo que eso nos lleva al mismo al mismo honor que Alfonso IV de Aragón pensó que debía tener Juan Manuel creo que estamos muy seguros muy seguros muy satisfechos y satisfechas de que en Villena con diferentes posturas con diferentes planteamientos hay una historia que nos orienta y hay un futuro que ganamos que hoy la hagamos a los pies de este castillo creo que encima es maravilloso el sol puesto la nube ha fallado hemos quedado que la nube pasaba cada cinco minutos pero pasó una vez y la volvió pero sí a los pies de este castillo de frente y en este mirador de la villa que ya así lo denominamos creo que haber representado ese acto de entrega del título como príncipe a Juan Manuel nos debe comprometer con nuestra gente venidera con quienes hoy nos rodean y con quienes en el futuro esos niños del colegio príncipe Carlos gracias por representar a tu centro y representar a tus alumnos gracias muchachos gracias por lo que habéis hecho pues es el futuro y es el presente por lo tanto gracias a ellos y gracias a todos por estar presentes y comprometámonos en seguir marcando esos valores de dignidad y satisfacción de la ciudad de Villena buenas tardes gracias 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 y ahora bajaremos con la con la chirimía el tabalé y los gigantes por la calle la rambla en dirección gracias